Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el reto? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Qué nota tienes? ¿De uno a diez? ¿Un siete, un ocho, un diez? Pues bien, te quiero decir que hay buenas noticias para ti. Una tremenda noticia porque Dios escribió con su dedo en grafiti sobre piedra para que tú pudieras ser testigo de algo precioso. Él quiere que tú seas feliz, que yo sea feliz. Es por eso que no lo escribió en papel, no lo escribió con tinta, no lo escribió en una computadora, lo escribió en tablas de piedra con el propio dedo de él para que todo el mundo y hasta el día de hoy se conoce por todos lados que él escribió una ley que representa su carácter. Los primeros cuatro mandamientos que salen en su ley nos hablan del amor a Dios y los últimos seis del amor al prójimo. Y tú te preguntas ¿Por qué diez? Porque diez en el alfabeto hebreo es la letra yota, la letra más pequeñita, un puntito. Significa la expresión mínima en el abecedario hebreo. Es decir, Dios te está pidiendo el mínimo de obediencia, el mínimo para que tú puedas ser feliz. La expresión más pequeña para enseñarte cómo es su carácter, cómo es Dios. Dios es un Dios que es amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que abrazar los mandamientos de Dios. Es más, si estás enfermo hay una hermosa promesa y te la quiero leer. Éxodo quince veintiséis dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tú Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardar ahí todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Querido, hermoso, Jehová es tu sanador, Jehová es mi sanador. Él no nos va a enviar ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios porque nosotros vamos a hacerlo recto delante de Dios. Vamos a poner atentamente oído a su voz. Vamos a guardar sus mandamientos, sus estatutos. Tenemos la seguridad que ninguna de esa enfermedad nos va a venir porque Jehová es nuestro sanador. Y si estás enfermo, reclama la promesa, dile Señor, sé tú mi sanador, levántame, sáname, quítame esta enfermedad, confío en ti, Señor, pero entrégate a él completamente a obedecer sus mandamientos escritos en piedra con su propio dedo y todos sus estatutos. Todas esas maneras que el Señor nos enseña cómo podemos vivir mejor, cómo nos podemos alimentar de manera sana, las buenas costumbres que tenemos que tener para vivir una vida plena con Dios. Que el Señor te bendiga en este día. Quién como tú, Jehová, entre los dioses. Tú eres nuestro sanador, nuestro creador, nuestro redentor. Señor, este día en el reto, voy a salir victorioso contigo porque yo voy a poner atentamente mi voz a escuchar tus mandamientos. Voy a hacerlo recto delante de tus ojos, voy a prestar oído y los voy a obedecer. De seguro ninguna enfermedad vendrá porque tú estarás conmigo. Protégenos, Señor. Oramos. Papito Dios, muchas gracias por ser nuestro Dios sanador. Si cualquier enfermedad viniere, abrazamos esta promesa en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. No te olvides, el primer grafite de Dios escrito en piedra es para tu felicidad, para mi felicidad. Seamos felices, guardemos los mandamientos de Dios. Bendiciones.